muy buenas gente que tal bienvenidos de nuevo a black desert aquí traigo un resumen del directo que han hecho hoy los creadores de black desert hablando sobre el futuro contenido que se vendrá con el nuevo mapa joyería nuevos cristales la nueva pieza de armadura etcétera así que dale un pedazo de like y te leo los comentarios sobre qué piensas del futuro contenido que viene la semana que viene a corea pero el resto de regiones todavía no hay fecha oficial así que suscríbete para que sepas cuando va a salir todo esto en nuestra región y comenzamos hablando sobre la nueva joyería de bóreca que serían los pendientes ahí estáis viendo el objeto que hay que grindear en las nuevas zonas con el nuevo mapa y además piden los otros dos ingredientes que serían los mismos para crear el collar y el cinturón que estáis viendo actualmente una imagen además estáis viendo las estadísticas de los nuevos pendientes del de bóreca también tendremos nuevas claruras de cristales para profesiones como veis aquí que son cristales para maestría o algunos que nos dan bufos para profesiones y también tendremos este cristal que es una auténtica pasada te da daño te da vida te da de todo estos cristales se podrán crear y también nos los desbloquearemos haciendo misiones de historia este cristal tan top solamente podremos llevar uno equipado a la vez como veis arriba en la imagen aquí estáis viendo los nuevos guantes del caído estos guantes se van a tener que farmear en la nueva región grindeando ciertos objetos que todavía no sabemos cómo van a funcionar pero uno de ellos sí que sería la desesperación cristalizada que se puede obtener actualmente en el vía de calcio que es el cristal que se usa para mejorar el vel básicamente estos guantes además tienen su versión evasión y su versión de r podrás conseguir los dos y como ya sabéis estos guantes además de hacer una misión previa que hay que hacer el nuevo mapa pues necesitáis o bien los guantes de vos a nivel pen con 10 niveles capras o los guantes de astro oscuro en su nivel pen ahí estáis viendo actualmente pues todo lo que necesitáis además del de voreca también se ha añadido esta nueva joyería un collar y un cinturón no nos han enseñado más por ejemplo el cinturón aplica un siguiente el siguiente bufo que veis ahí de ataque defensa y precisión durante 60 segundos además la precisión se aplica a todo el grupo pero es que el collar si lo llevas equipado lo que hace es sustituir tu letra v si te tiran al suelo le das a la v y en lugar de escapar si llevas este cinturón equipado lo que hace es pues el gif que habéis visto lo tira al suelo no solamente ese sino que si tienen más enemigos alrededor también le aplica ese debuff y con el cinturón pasa igual si le das a la v en lugar de escapar se aplica el buffo de ataque defensa y precisión la verdad que esto de la joyería esto es una auténtica locura no sé qué pensáis de esto os leo en los comentarios ahora vamos a hablar sobre las nuevas zonas de grindeo los nuevos bosses porque la verdad que esto suena pero que muy interesante vais a ver estos nuevos jefes vale vamos a tener un total de 8 jefes en esta nueva zona cada jefe va a tener nivel 10 de dificultad es decir vamos a tener que matarlo desde nivel 1 vamos a tener que ir evolucionando poco a poco y según vaya evolucionando ese nivel de dificultad pues este jefe va a cambiar su patrones de ataque hasta ahí todo bien vale pero ahora empieza lo guapo estos jefes van a tener como una serie de atributos principales daño a sol daño a luna y daño a tierra por tanto para hacerle más daño a estos enemigos o tener más defensa contra ellos vamos a tener que pasarnos el modo historia para devolquear esta serie de atributos para poder matarlos más fácilmente aumentar su nivel de dificultad y así imagino conseguir mejor drop pues bien estas gemas se van a incorporar en un nuevo menú como estáis viendo actualmente que sería el menú de nivel y el menú de estos cristales o gemas según vamos aplicando estas gemas va aumentando la defensa de ataque contra estos enemigos pero es que aquí no queda la cosa sino que el 80% del daño que le haces a estos enemigos viene de este menú de estas gemas y el 20% restante viene de tu jefes de tu daño de ap y defensa base de tu personaje por tanto todo el mundo va a poder grindear en estas zonas siempre y cuando se pase en modo historia y vaya rellenando este menú con gemas para aplicar más daños a estos enemigos dependiendo pues los atributos que tenga así que además de todo esto vas a poder competir contra gente sí como pues van a poner un sistema de ranking para ver quiénes son las clases que más rápido matan a estos enemigos pero ojo es un ranking de clases no en general por tanto si tú vas con tu sabio los matas tendrás un tiempo pero si cambia de clase no vas a salir registrado simplemente te vas a ir registrado pues la clase que más rápido lo ha matado con esa en concreto así que tenemos aquí algo bastante diferente que no tiene nada que ver con el mundo de grindeo de black desert y que personalmente me ha llamado mucha atención enemigos con temáticas enemigos con daño a tributos e incluso un ranking para ver quién los mata más rápido la verdad que se han vuelto locos en este nuevo mapa no vamos a tener residencia sino que vamos a tener una mansión con la que habéis que acabéis de ver ahora y una cabaña si vamos a tener que decorar una mansión igual que la de heidel y tenemos a tener una cabaña pequeñita que vamos a poder también decorar no sé si esta cabaña será estilo harry potter que entramos dentro y será enorme o será básicamente una miniatura como es visto ahora mismo en imagen así que se os gusta la decoración y demás pues ala ahí tenéis una mansión y una cabaña que también le han llamado como una pequeña mansión y aquí tenemos el nuevo barco que se va a poder fabricar en la nueva región con materiales de allí es un barco que además lo vamos a poder comprar con corvarios dicen que es un poco más débil que el carrac no sabemos las estadísticas actualmente ni el daño que hacen y realmente para qué se va a usar o con qué objetivo pero bueno tiene bastante buena pinta y la verdad que esta imagen de este carrac salió hace ya bastante años cuando se empezó a hablar de este nuevo mapa así que por fin se ha hecho realidad también estuvieron hablando un poco sobre la era del comercio ya sabéis que están recorqueando todo el tema del comercio terrestre y la han dedicado un poco de tiempo es algo que bueno ya sabíamos porque está saliendo en el global lab y ya he subido varios vídeos hablando de esto básicamente como ya sabéis pues van a salir diálogos de npc donde nos van a comentar si un objeto va a subir o va a bajar de precio bueno van a especular un poco y nosotros tenemos pues que decidir si lo queremos comprar o no si lo compramos tener en cuenta que cuando sea el siguiente reinicio que es cada cuatro horas pues ese objeto puede subir o puede bajar de precio dependiendo pues lo que quiera el juego así que de esta manera podemos ganar podemos perder dinero incluso los objetos los podemos tener guardado durante siete días pagando un alquiler por ellos claro está y decidir cuando queremos venderlo básicamente se trata de comercio especulación y básicamente jugársela así que cuando tengamos más noticias si realmente merece o no la pena pues ya os traeré un vídeo aparte ahora vais a ver algo bastante guapo sobre el tema de la recolección y es que parece ser que van a meter una nueva forma de recolectar pero ojo que esto no es permanente sino que tú vas a estar recolectando y con cierta probabilidad va a salir un nuevo minijuego para recolectar que gasta más energía pero consigues muchísimos más ingredientes de esta manera lo que quieren conseguir es que la recolección sea muchísimo más rápida se consigan también más cantidad de materiales y también sea pues ligeramente más divertidas también tendremos nuevos platos donde por ejemplo hay un plato que nos va a curar cinco mil puntos de salud pero tiene un cooldown de 22 horas y otro plato que nos va a dar 500 puntos de energía y también va a subir en más 30 la recuperación de energía durante una hora pero también tiene 22 horas de cooldown pero es que además van a meter nuevos platos que nos van a curar lo que sería la fuerza salud y resistencia hasta nivel 40 y también han hablado de nuevos trabajadores trabajadores como estáis viendo ahora mismo en imágenes que bueno uno simula al humano y hay otro que lleva un gorrito un poco raro que simula a lo que sería un goblin y por último hablando de profesiones también tendremos un nuevo rifle de francotirador la verdad que está guapísimo no no sé yo como cuelan este francotirador que bueno parece súper futurista en este juego pero como veis está bastante guapo y como sale esa imagen a la izquierda de donde le hemos dado al enemigo y puede estar súper divertido hacer caza con este francotirador no sé qué pensáis dejadme en los comentarios vuestra opinión pero pinta muy guapo sinceramente y ya para terminar también hablaron un poco de la historia de este nuevo mapa aunque básicamente se centraron pues en decir de que vamos a tener un nuevo diario o libros de cuentos donde cada historia que vayamos haciendo es como un cuento de hadas vamos a tener diferentes historias y vamos a tener esto que estáis viendo actualmente en imagen si nosotros nosotros seleccionamos una historia tenemos que completarla antes de iniciar la siguiente y en esta historia o en estos libros en este diario nos van a ir dando las pistas de donde tenemos que ir al siguiente destino imagino que será un poco más difícil de lo que estamos habituados a ver en la historia de las de ser posiblemente sea como una especie de diario de aventura como bar tal y demás donde para poder saber cuál es nuestro siguiente destino tendremos que visitar este diario leer la historia y así saber dónde dónde ir esto la verdad que incita a que los aventureros pues lean la historia sepan un poco el lore y cositas varias la verdad que está bastante bastante guay y recordar bueno para que lo sepa es como dato que esta historia tiene más de 5000 líneas de voz y 100 escenas para dar vida en una historia osea vamos a tener un montón de cinemáticas así que posiblemente la tardanza de que salga este nuevo mapa en el resto de regiones básicamente se trata por traducir todo esto que es una auténtica locura recordar que el mapa por lo que dicen es igual o más grande yo diría que es mucho más grande que cama silvia o dilita juntos pero bueno ahí lo quedamos y hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que haya gustado espero que le deis un pedazo de like dejarme un comentario sobre qué opináis de todo lo que habéis visto si estáis hype es que hay peados tenéis ganas os parece más de lo mismo bueno ahora mí sinceramente me parece muy diferente lo que estamos acostumbrados a ver en las de ser sobre todo las zonas de grinde o la historia y demás así que os leo en los comentarios y sobre todo si queréis más información tendréis en la descripción pues el directo para que veáis todas las imágenes de nuevo mapa que es una auténtica maravilla como se ve así que no quiero spoilear mucho sobre esas imágenes yo sinceramente prefiero verlo in-game pero como vosotros queráis muchas gracias por el apoyo y nos vemos chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.